DJ Vicente Mix Agréganos en Facebook Diagonal DJ Vicente Mix Y le diré Que me dejo Por pobre Aunque la llene De amor Y le diré Que le mintió Diciéndole Que no me conoció Este señor Ya le compró Su cuerpo Pero no su corazón Prendiendo noche Con puro power DJ Vicente Mix Con más power Que nunca Pregaría por completo Todo este amor Te llevaría Por el cielo Hasta tocar el sol Te dormiría Entre latidos De mi corazón Que tú sintieras Lo que siento Si me amara Si me amara Mi amor No sonido La canción De tu fin de semana Con DJ Vicente Mix Juego contra fuego Juego contra fuego Es amar Juego del que no puedo escapar En donde nadie escuche mi voz Ahí te espero yo Juego contra fuego Es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Lo nuestro es puro amor Las sonrisas Revolución En el ritmo De DJ Vicente Mix Son tus más power Que nunca Y no hagas caso De mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso Por favor Porque a la hora De extrañarte Como un necio Un beso tuyo Para mi No tiene presión Y para amarte Como así Necesitar Soy el mejor Puro power DJ Vicente Mix Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que entiendas Que te estoy Necesitando Que ya nada me importa Solo estar a tu lado Que mi vida ya es tuya Y tú ni cuenta Te habías dado Dímelo con tus ojos Que es más que suficiente Que para ti ya no Te soy indiferente Preprendiendo noche Con puro power DJ Vicente Mix Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Que mi cómplice La hoguera De mis leños Lo de ellos Es más que amor La disco interactiva Ahora con el mejor servicio Contrátanos 317-403-0152 En manos de profesionales DJ Vicente Mix La disco interactiva Con más power Que nunca Empatará